El Colegio de México, el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales y el Foro de Seguridad Hídrica presentan Gota Mexicana. Historias, relatos y soluciones. Hola, amigos, amigas de Gota Mexicana. Hoy en este episodio hablaremos sobre el agua como arma de guerra. En tiempos de conflictos es lamentable que se utilice este bien indispensable para la vida contra las personas. Para ello, invitamos al Dr. Gilberto Conde, especialista en Medio Oriente y Norte de África. Sus temas de investigación son geopolítica, agua y recursos naturales, relaciones de poder, resistencias y rebelión en el Medio Oriente y el Norte de África. Gilberto nos hablará sobre la situación de acceso al agua en el conflicto entre Israel y Palestina, donde la población de Gaza está siendo afectada a niveles indescriptibles, que muchos califican ya como genocidio. Muchas gracias, Gilberto, por aceptar esta invitación a grabar un episodio de Gota Mexicana, un nuevo episodio en el Colegio de México en el que abordamos la situación, los problemas, pero también las soluciones y las oportunidades que hay para solventar la crisis del agua que tenemos tanto en México como en el mundo. Y el tema de hoy no podría estar más de actualidad y ser, además, de preocupación para todas las personas, vivan donde vivan, por la situación humanitaria que está viviendo. Concretamente, nosotros vamos a hablar del agua. Yo quisiera hacerte una primera pregunta. ¿Cómo es actualmente la situación en el acceso al agua y al saneamiento en Gaza? Muchas gracias por la invitación, Judith. Es realmente un honor poder colaborar contigo. Estoy muy contento de estar aquí. Mira, poco después del 7 de octubre, cuando Hamas realizó sus ataques sobre varias, numerosas poblaciones y destacamentos militares de Israel alrededor de la franja de Gaza, Poco después, el ministro de defensa israelí, Joab Galant, dijo que se iba a impedir la entrada de alimentos, energía eléctrica, combustible y agua a la franja de Gaza. Y describió a los palestinos como animales humanos y que los iban a tratar como tales. De hecho, como mencionabas, de que algunos consideran que se trata de una guerra genocida, Sudáfrica fundamentó en declaraciones como esta su alegato en la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, su alegato en el proceso por genocidio, afirmando que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Y esta afirmación es muy fuerte, tanto por animalizar a toda una población, como y sobre todo, no solamente por animalizarla, porque ya eso de animalizarlos ya es una invitación al genocidio, a decir no importa porque ni siquiera son realmente seres humanos. Pero esta cuestión de cerrar el acceso a todos los elementos fundamentales de la vida en Gaza es muy grave, es muy muy grave y particularmente la cuestión del agua, porque como tú perfectamente sabes, y seguramente la gran mayoría del público, de la audiencia, el agua, podemos vivir sin alimentos durante un cierto periodo, pero sin agua el periodo es mucho más reducido. Es como si nos dijeran, no te vamos a dar oxígeno, ¿verdad? Claro, ahí ya la muerte sería en poquísimo tiempo. Pero el agua también es realmente muy rápido. Y lo peor es que efectivamente cortaron el acceso al agua. El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado por Hamas contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 personas fallecidas, alrededor de 5.500 personas heridas y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamas y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza. El número de personas muertas desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre del año pasado, asciende a 37.718 y los heridos a 86.377. Los mantos freáticos de la franja de Gaza, que es de donde la población obtiene el grueso del agua que consume, tanto para sus parcelas como para el consumo diario, el agua de Gaza de los mantos freáticos es altamente salobre. Es muy poca el agua que está en condiciones de beberse, así es que el cortarles el acceso al agua es sumamente grave. Sí, realmente las noticias y los videos que nosotros podemos ver son, vamos, te dejan el corazón con el corazón en la mano de ver la situación en la que están viviendo las personas que todavía viven, podríamos decir, porque realmente la matanza ha sido impactante. Y además contra todo derecho humanitario. A mí me gustaría que en este episodio habláramos desde dos perspectivas, la del derecho internacional humanitario principalmente, y donde claramente está prohibido que se utilice el agua como arma o como un elemento de guerra, o como un objetivo también, porque se han destruido, lo que vemos es que se han destruido las instalaciones o la propia infraestructura hidráulica con los bombardeos. Y por otro lado también lo que tú ya adelantabas como el mínimo vital que necesita toda una persona, el agua como un derecho humano, como un mínimo vital para poder sobrevivir. Y lo que vemos son violaciones a toda norma internacional que pueda haber, entre ellas la de protección de derechos humanos, a la vivienda, al agua, a la salud, y los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas así lo han dicho ya. Aquí hay violaciones flagrantes, pero además que rayan y así lo califican en genocidio. Entonces, efectivamente, como tú dices, es muy preocupante. En Gaza, el 58% de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Y alrededor de un tercio de los artículos de la lista de medicamentos esenciales están agotados. Y yo quisiera preguntarte, porque yo sé que tienes un libro precisamente sobre estos temas, ¿cómo era la situación antes del 7 de octubre? Bueno, antes de pasar a esto que, por supuesto, me parece súper importante. En cuanto a la guerra, creo que ya lo dabas a entender. Israel ha bombardeado plantas desalinizadoras. No solamente ha impedido la entrada de agua potable, sino que ha bombardeado plantas desalinizadoras, ha bombardeado el sistema de saneamiento, de tratamiento de aguas negras. La gente que está obligada, Israel ha obligado casi a la totalidad de la población, 2.3 millones de habitantes que viven en Gaza, todos han debido desplazarse de sus hogares, prácticamente todos, lo cual, por supuesto, agrava el acceso al agua, lo dificulta, pero además han bombardeado, bueno, al tenerse que mudar de donde viven, pues ha hecho que se asinen. Hasta hace poco, no recuerdo la cifra exacta, pero un millón y medio de personas sobre 2.3, es decir, casi las tres cuartas partes, o 2.3 de las personas, de toda la franja de Gaza, estaban asinadas en una ciudad que era habitada normalmente por entre 180 y 250 mil personas. Entonces, ¿cómo haces con las instalaciones de una ciudad pequeña para sostener a una población tan grande? no solamente en términos de proveerles de agua, sino en términos de dónde van a realizar sus necesidades fisiológicas, diarias, las que realizamos todos los seres humanos y todos los animales. cómo en ese hacinamiento se van a manejar los efluentes de la ciudad es un problema gravísimo. Un problema de salud pública, un problema ambiental también, y por supuesto, humano, para las personas que están padeciendo. Yo, algunos datos que encontraba era hasta 15 días en tiempos normales para ello ahora, digamos, hasta 15 días con un solo baño para muchísimas personas. Eso es... Sí, es de una crueldad impresionante. Y luego, encima, hace pocas semanas, obligaron a esa gente que estaba, ese millón y medio de personas que estaban asinadas en la ciudad de Rafah, en la frontera, cerca de la frontera con Egipto, las obligaron a trasladarse a otra zona donde ni siquiera había ciudad, no había ningún tipo de infraestructura, este... y encima, diciendo, allá será seguro, aquí ya no es seguro porque vamos a invadir, váyanse para allá y encima bombardearon ese lugar al que se trasladaron. Pero las condiciones del sistema de saneamiento, de todo eso, son aún peores en esa parte. Este... Ahora sí, si gustas, hablamos de lo anterior, ¿no? La situación anterior. Antes de ese ataque del 7 de octubre que, que por supuesto, yo en lo personal he condenado y me parece que hubo una serie de acciones que son totalmente inaceptables en ese ataque, pero como diría el secretario general de Naciones Unidas, ese ataque no se dio en el vacío. Había unas circunstancias sumamente graves de la población palestina en general, tanto en Cisjordania como en Gaza, este... y parte de esas condiciones sumamente difíciles de vida de los palestinos en un contexto de ocupación y de sus territorios, el agua es parte de eso. Y en el libro, bueno, lo explico, es un libro que todavía está en inglés, espero traducirlo próximamente, desgraciadamente no puede ser mi próxima tarea, pero prometo abordarla en cuanto sea posible. Lo que encontré en ese estudio y en esa reflexión, porque muchas personas han reflexionado acerca del agua en Palestina completamente, en el conflicto entre Israel y Palestina y en el Medio Oriente, pero lo que yo estuve reflexionando es como el agua en la actualidad es utilizada como un elemento básico de vida y los estados, los poderes estatales en el mundo, en la modernidad, han empleado el agua como uno de diversos instrumentos de administrar la vida y por lo tanto administrar el poder por medio de esa administración de la vida, lo que Michel Foucault llamó biopolítica. Y Israel-Palestina no es excepción. Israel construyó desde los años 50 con financiamiento estadounidense un gran canal que conecta todos los territorios de Israel y que lleva agua, distribuye el agua por todo Israel y es parte de esa administración de la vida. Pero en la ocupación de los territorios que realizó en 1967, es decir, de, repito, Cisjordania y Gaza, ahí más bien fue una suerte lo que Giorgio Agamben llama Tanatos Política o la administración de la muerte. Es decir, si a una población, la población israelí, se le administra agua suficiente y en todas las regiones en las que esté instalada por medio de estos canales, por medio de diferentes excavaciones de pozos, etcétera, a la población palestina se le administra no la abundancia de agua, sino la escasez de agua. Porque dependía mucho del agua de Israel, ¿no? ¿Palestina? Al contrario, digamos que, bueno, a ver, este territorio está, los hidrógrafos lo han dividido en varias cuencas hidrográficas, ¿no? Como es imaginable, supongo. Entonces tenemos que las cuencas principales o, digamos, hablan de varios acuíferos. Hay uno que es el acuífero más rico, que es el acuífero de la montaña, que está esencialmente en Cisjordania, es decir, Palestina. y ese, de ese acuífero fluye el agua hacia tierras más bajas, obvio, ¿verdad? Hacia tierras más bajas en Israel. Y una parte importante, no toda, obviamente, pero una parte importante del agua que se consume dentro de Israel proviene del acuífero de la montaña. y luego, no es que no llueva en la costa, sí, también llueve en la costa y también hay captación de agua en la costa, pero esas dos afluentes fluyen hacia el sur de Israel y Gaza, lo que han llamado el acuífero de Gaza, que es en realidad una extensión del acuífero de la costa, más al norte en Israel, ese acuífero es, digamos, es como la desembocadura del acuífero en la parte más baja, más al sur también, este, que es bastante más desértica. Entonces, Gaza recibía agua por ese lado y recibía agua tradicionalmente también por Wadi Gaza, que es un río estacional que corre también de Cisjordania a través del sur de Israel hacia la franja de Gaza para desembocar en el Mediterráneo. Israel ha hecho dos cosas, por un lado, extraer el agua del río, de este río estacional de Wadi Gaza, de manera que ya no llegaba el agua de ese río, ni siquiera cuando tenía corriente, ya no llegaba a Gaza porque Israel lo desviaba, desviaba el recurso. Utilizaba el agua cuenca arriba. Cuenca arriba, exacto. Y del lado del acuífero de la costa, lo que hizo Israel y se puede ver claramente en los mapas que he presentado en mi libro, este, excavó pozos en toda la orilla de de la franja de Gaza. De manera que el agua del acuífero de la costa no llega al acuífero de Gaza. Y como Gaza es la parte más desértica, es donde menos llueve en todo el territorio de Israel y Palestina. O sea, ya de por sí tenían, antes del 7 de octubre, unas condiciones difíciles, ¿no?, para acceder al agua la población de Palestina. Sumamente difíciles, pero no por una cuestión de la naturaleza. Por una acción humana. como está, ¿no? Fíjate que este año, precisamente, 2024, Naciones Unidas dedicó el Día Mundial del Agua a hablar sobre el agua para la paz. Qué paradójico, ¿no?, que en este año donde estamos viendo este tipo de situaciones que los propios humanos provocamos o provocan y, bueno, es un llamado a la conciencia, ¿no?, de decir el agua sirve para cooperar porque sí es fuente de cooperación o de conflicto. ¿Tú crees que antes había cooperación o no? No la hubo en temas de agua o ambientales porque al ser una zona con estrés y con escasez natural, digamos, de agua, que había condiciones o hubo cooperación o realmente también estaría en el trasfondo de uno de tantas causales del conflicto. Tenemos dos situaciones distintas y contradictorias. Por un lado, la situación en Cisjordania y por otro en Gaza. En Gaza no hay ninguna cooperación, no había ninguna cooperación prácticamente. Como encima el territorio de la Franja de Gaza estaba gobernado por Hamas pues menos cooperación o mayores excusas para no cooperar tenía Israel y a pesar de que sí le daba por ejemplo dinero el propio Netanyahu el gobierno israelí permitía que llegara dinero a Hamas y a la Franja de Gaza y a Hamas concretamente e incluso ha habido casos en que se ha demostrado que se le entregaba dinero directamente pero no por bondad sino más bien en busca de crear conflictos internos entre los palestinos. Ahora en Cisjordania la situación es relativamente distinta. Sí hay cooperación pero hay una cooperación en estos términos de desigualdad. Me explico o trato desde los acuerdos de Oslo en 1993 94 95 se estableció junto con la autoridad nacional palestina se estableció una autoridad del agua en palestina y esa autoridad del agua colabora coopera con la autoridad del agua israelí sin embargo Israel tiene derecho a vetar es decir a decir tú tomas esta decisión no te la apruebo no se hace sobre las decisiones de la autoridad de agua de palestina los palestinos no tienen ese derecho sobre las decisiones de la autoridad de agua de Israel entonces si hay cooperación pero es una cooperación sobre la base de la una cooperación asimétrica una cooperación sobre la base de la desigualdad como se sabe dentro de Cisjordania desde que Israel ocupó Cisjordania ha estado creando colonias israelíes dentro de Cisjordania lo cual está prohibido por la ley internacional del derecho de guerra etcétera pero bueno no les ha importado y han seguido construyendo colonias estas colonias que están pobladas por israelíes dentro de Cisjordania tienen acceso a mucha más agua a varias veces el agua a la que tienen acceso los palestinos en la misma Cisjordania entonces tenemos que si hay cooperación pero es una cooperación para la asimetría para la desigualdad cosa que es muy lamentable no solamente es lamentable en sí sino que también ocasiona que muchos palestinos en Cisjordania vean con malos ojos a la propia autoridad palestina que es producto de este autogobierno o autonomía de la que supuestamente gozan los palestinos después de los acuerdos de Oslo y ahora que mencionabas esta cooperación asimétrica y sobre todo y la violación del derecho internacional constantemente no solo humanitario sino en otros aspectos yo encontraba alguna nota sobre cómo lidiar porque en tiempos de guerra si hay algo que tienes que asegurar entre las primeras cosas es el agua tanto para los prisioneros como para la población civil y encontraba un plan de emergencia que fue elaborado por la autoridad palestina en colaboración con organismos internacionales UNICEF Cruz Roja pero que no ha servido de mucho ante esta asimetría y desigualdad de poder y bueno el poder que hay ahí manifiesto de una parte porque se tenía que respetar este plan de emergencia que eran unos estándares mínimos de para qué para que no fuera precisamente un arma de guerra el agua ni objetivo ni arma ni que se envenenara que es una de las cosas que pasa también en estos casos en estos conflictos bélicos pero tampoco se respetó ese plan de emergencia y lo dicen bueno están marcados nuestros autos nuestras instalaciones para que no sean objetivos directos y tampoco tampoco ha sido respetado entonces para 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 redondear esta tan tan interesante y sobre todo yo creo que preocupante para todos charla que estamos teniendo yo quisiera preguntarte tú como experto en la región qué ves hacia el futuro porque ya se habla de a ver si hay un acuerdo de paz y para para temas por supuesto mucho más importantes entre ellos el agua pero qué ves tú hacia futuro pronto cooperación no cooperación al menos en tema en cosas que tienen que unir como como el como el como el tener agua si la toman de fuentes compartidas bueno yo lo que quisiera ver es este una negociación primero acabar con esta con esta estos ataques constantes de Israel sobre Gaza el retorno de los rehenes israelíes a Israel pero como un primer paso no como el final del túnel sino como un paso urgente necesario de que ya se dé cuanto antes pero como un primer paso hacia una negociación una negociación que realmente lleve a que los palestinos vivan de manera independiente que sean que puedan autodeterminarse que no tengan más derechos unos que los otros o sea esto no es aceptable para ninguna población yo no podría vivir siendo víctima de un de una discriminación racial constante o sea yo creo que nadie quisiera vivir en eso y cuando esa discriminación toca cosas tan elementales como el agua es apenas imaginable todo lo demás que toca entonces esa situación tiene que terminar y para que termine tiene que pasar por una negociación una negociación que repito debe ser rápida porque es la única manera en la que pueden lograr vivir en paz ambos pueblos uno junto al otro y sea deseable sea indeseable sea lo ideal no sea lo ideal es lo que va a tener que ser que vivan israelíes junto a palestinos entonces este para que acabe la violencia acaben los ciclos de violencia no se repita lo que ha ocurrido del 7 de octubre para acá lo que se necesita es un acuerdo auténtico y que permita entre otras muchas cosas que son también muy muy importantes que permita que los palestinos tengan un acceso normal al agua que no haya este tipo de de abusos de extracción de agua cuenca arriba como decíamos como explicábamos anteriormente este sino que haya realmente una cooperación porque esa es insisto la única manera en la que pueden tener un futuro agradable o un futuro digamos normal ambas poblaciones según información de amnistía internacional el legado de 50 años de ocupación israelí de los territorios palestinos ha sido violaciones sistemáticas de derechos humanos en gran escala una de las consecuencias más devastadoras es el impacto de las políticas discriminatorias de israel en el acceso de la población palestina a suministros adecuados de agua limpia y segura y el agua siempre se ha dicho que es factor de cooperación una vía de cooperación ojalá que así se pueda que así se vea también porque aún con asimetrías tenemos ejemplos en el mundo de países que logran cooperar porque en el extremo contrario también es causa de muertes de conflictos entre y a nivel mundial hay muchísimos latentes ojalá que aquí pudiera ser una de las de las de los motivos para poder al menos apaciguar un poco si tienen que que depender de en una región tan escasa y desértica tener que depender de de tan poca agua y de una misma fuente de agua pues creo que es lo único que queda difícil por ahora hay más este como el el sentimiento de agravio verdad y los palestinos que dicen hablando de la propaganda israelí de que hicimos reverdecer el desierto pues como no si nos robaron toda el agua verdad este pero pero tendría que poderse encontrar como dices utilizar el agua como un lubricante de la paz así es bueno gilberto muchísimas gracias por participar por por contarnos e ilustrarnos sobre lo que pasa en otras regiones del mundo en este podcast precisamente eso queremos hacer no sólo los problemas que tenemos en México sino también darle a nuestros escuchas esta esta perspectiva este panorama internacional de cómo cómo qué está pasando en otras en otras latitudes y y en cierta manera concientizarnos y si en algo podemos también ayudar pues hacerlo desde su ámbito pues te agradezco muchísimo gilberto profesor del colegio de México un gran placer judith a la orden hasta luego hasta la próxima los esperamos en el siguiente capítulo de gota mexicana esta fue una producción de la coordinación de educación digital del colegio de México chau 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 chau